Los objetivos del uso de Twitter en la clase de gestión de proyectos de tecnología son básicamente dos. El primero es que los estudiantes se saquen el estrés de tener que estar estudiando una materia, aprendiéndose las cosas de memoria, teniendo que saber los conceptos para poder ser bien evaluados. Y por el contrario, estos conceptos los vayan trabajando y memorizando. Recordar como los temas que estamos viendo al tiempo de que usamos la tecnología. Con el uso cotidiano, el uso de todos los días de estos conceptos, irlos aprendiendo. Ya que podemos discutir con alumnos que no son presenciales temáticas referentes a la clase. El segundo es que los estudiantes con el uso de redes sociales, que les son muy atractivas, que las utilizan bastante en su día a día. Porque lo primero que hacemos al prender nuestros computadores es entrar a las redes sociales. Las aprendan a utilizar para fines productivos, que no solamente utilicen las redes sociales para molestar con los amigos. Las aprendan a utilizar en su vida profesional. Por ejemplo, uno puede lanzar una pregunta y los demás compañeros les responden y uno va planteando nuevas temáticas en discusión. Y me pareció una experiencia espectacular. Me ha parecido muy novedoso. Me ha parecido una experiencia totalmente nueva. Me ha parecido más didáctica, más interesante.